Bueno, pues platicamos con este abogado el día de ayer con Francisco Hernández y eso es lo que nos confirma. Escuchémoslo. Bueno, hola, primero buenas tardes a todos. Yo considero que para definir si es delito no tiene que pasar por un proceso judicial en el cual el juez dice que se cumplen todas las características. A nosotros nos parece, y en lo personal me parece, algo muy grave y muy desafortunado. Las agresiones sexuales no deben justificarse, ni mucho menos deben tolerarse, sea quien sea la víctima. Nosotros nos preguntamos qué hubiese pasado si la víctima hubiese sido Wendy o hubiese sido cualquiera de las mujeres que están en la casa de los famosos. Te puedo decir que lo que sí podemos observar con mucha vergüenza es que como asesor jurídico de víctimas de este tipo de delitos se cumplen todos los elementos para que se configure el delito de abuso sexual. Bueno, en este caso, Nicolás, no es menor de edad. Nosotros lo primero que hacemos cuando recibimos víctimas de cualquier delito sexual es preguntarle si es de alguna manera consensuado. Obviamente nosotros solamente pudimos observar lo que es un video de un minuto a dos minutos en el cual nos parece que incluso existen agravantes como cual participan tres personas en el hecho. La víctima le está diciendo de todas las maneras positivas que tiene a su disposición que no está dispuesto a seguir jugando, que no es la manera. Les dice que se detengan y aún así ellos pues cometen lo que nosotros definimos como un abuso sexual. Esto de conformidad incluso con el Código Penal del Estado de México porque es donde ocurre y donde está la casa de los famosos. Claro, es muy importante lo que tú mencionas porque el respeto no se debe perder, incluso sea el juego que sea. Yo no sé qué tipo de personas son que tienen ese tipo de juegos en el cual agreden a las partes íntimas, como tú lo acabas de mencionar, pero en el caso de los hombres estamos hablando de que incluso cuando se llama violación equiparada estás hablando de la boca, de la caridad rectal y precisamente en el caso de las mujeres de la vagina. Y además no se puede justificar por el encierro, por favor. Si eso fuera cierto, imagínense en la época de la pandemia, a todos los casos que nosotros recibimos de agresiones a mujeres, que dijéramos nosotros, híjole señora, pues es que se trataba de la pandemia, es que todos estaban en el cierre. Incluso cuando hablas del reclusorio, no hay manera de justificar las agresiones sexuales y pum. Abogado, yo visité el Código Penal Federal y dice, comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o lo obliga a ejecutar por sí en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a Cópula. Esto quiere decir que fue claramente un abuso sexual frente a las cámaras de televisión, consensuado por las empresas que lo están produciendo y lo están pasando y se quedaron calladas. También son cómplices, ¿no? Bueno, es que para que sean, miren, los delitos sexuales tienden a ser muy subjetivos. Hay personas que tienen todo tipo de filias, que son complejos definir si es, incluso puede haber agresión entre un acto sexual. Aquí el tema, por eso comencé diciendo, depende de Nicola el que denuncie o no denuncie. Porque él puede decir, yo estaba jugando y estaba dispuesto e incluso lo permití. Y lo que tiene que pasar es que él precisamente denuncie para que entonces lo que usted puede decir es que tiene todos los elementos, como tú muy bien lo acabas de mencionar, tiene todos los elementos para que se pueda configurar un delito de abuso sexual. No lo va a hacer porque él quiere es buscar trabajo. Perdón, pero es la necesidad que da la posibilidad de tener un trabajo en la pantalla de estas empresas con lo que se está abusando en este caso. Entonces, el muchacho no va a decir nada, pero uno que lo ve desde afuera me parece espantoso. Bueno, yo te podría decir que he visto casos mucho más light, mucho más light, que han tenido condenas. Así de simple. Es que no encuentro yo una explicación para decir, ay, es que le bajó la ropa interior y estuvo a punto de introducirle algo en el recto. Se me hace, o sea, no encuentro una explicación. O sea, ¿esto puede ser condenado años de cárcel para estos personajes? Bueno, en el Código Penal del Estado de México estamos hablando del artículo 170, es de dos a cuatro años. Qué buen comentario acabas de hacer porque es precisamente lo relevante que ustedes tomen este tema en su programa. Porque ellos son un ejemplo, mucha gente ve ese tipo de programas, bueno, este programa en particular, y pueden considerar que es normal jugar con tus amigos o con tus amigas y hacerles tocarlas. No sé, ya no quiero decir nada más mi experiencia por respeto a la televisión, pero es algo muy grave. Claro, ¿por qué no jugamos como a la casa de los famosos y vamos a meterte esto por atrás y vamos a ponerte crema en medio? O abrir regaderas. O sea, a ver, o sea, yo creo que es sumamente grave lo que hicieron ahí, lo que hizo Poncho de Nigris, lo que hizo Wendy y lo que hizo Sergio Mayer. Si hubiera sido nada más con Wendy, hubiera sido el escándalo de la comunidad en ese momento, estaría ardiendo Troya y ardiendo la empresa Televisa y la pantalla. Pero como fue otra persona, fue Nicola, entonces a todo el mundo le tapan la boca y no pasa nada, pues perdón, pero no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Fíjate que nosotros por eso combatimos la prescripción de los delitos sexuales, porque si no existiera la prescripción de este tipo de delitos, cuando se supere incluso la relación jefe-víctima o todas las relaciones que tú gustes y mandes, que sucede mucho, por ejemplo, en el medio laboral, pues esta persona podría denunciar, entonces sí, incluso desde su país, es decir, fui víctima de abuso sexual y como tiene las pruebas, que son todos los videos que todos hemos visto, pues podría proceder. Lamentablemente, este tipo de delitos, como es mayor de edad, todavía prescribe y estaría prescribiendo en dos años. Es decir, tiene dos años, Nicola, para ejercer su acción legal, si no, pues ya se quedaría sin acceso a la justicia. Bueno, hola, primero, buenas tardes. Ahí está el abogado Francisco Hernández, experto legal, que incluso ha liderado varias iniciativas sobre delitos sexuales, incluso acaba de recibir un reconocimiento en el Senado por este tema, o sea, es una persona que habla y que sabe de la materia, él está confirmando que sí hubo un abuso y que en este momento no hay denuncia, pero que Nicola, por el tipo de delito que se comete, tiene hasta dos años para ejercer una denuncia, si es que así lo deseara, y también dejar claro que el hecho de que no haya una denuncia civil no quiere decir que el error, el delito no haya sido cometido y que a todas luces, como lo hemos platicado, no es algo que es correcto, no es algo que deba suceder y mucho menos es algo que deba estarse replicando, porque la Casa de los Famosos, también lo hemos comentado, es visto en miles, millones de hogares y obviamente lo que sucede en esa casa puede estar siendo replicado de manera, entre comillas, ingenua o inocente en un hogar y si le damos esa justificación, pues estamos, ya valimos, o sea, tenemos que ser muy claros con eso.